Amigos, de inmediato nos trasladamos a la sede del Palacio de Miraflores con nuestra compañera Yesenia Méndez. Yesenia. Buenos amigos y compañeros del mundo, de China, de Rusia, de Bielorrusia, de América Latina, cancilleres y estos grandes compañeros. El padre Lugo, yo siempre le digo padre Lugo, bendición. Bueno, el obispo de los pobres, el presidente del Paraguay. Gracias, gracias presidente, hermano, que sé que pasaste por una situación tan difícil. Y gracias por tu presencia, no solo física, sino espiritual, de obispo de los pobres, de hermano del corazón. El Pepe, que era un viejo y mira cómo está, jovencito ahora, también vino, gracias Pepe, y con él, el estirpe uruguayo, la estirpe uruguaya, los hermanos del Uruguay. Y Evo, y qué decir Evo, Bolivia, Bolivia, la presencia de Evo es la presencia de un pueblo profundo, la hija predilecta de Bolívar. Para mi alma, para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestra lucha por la vida, esta es una inyección muy grande, muy poderosa, la presencia de ustedes, esta visita de buenos amigos, buenos compañeros, que yo solo en un minuto quería agradecer desde lo más profundo del alma de nuestro pueblo, de nuestra patria y la mía en particular. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Escuchaban entonces al jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, despidiendo entonces a los presidentes que se han hecho presentes acá en el Palacio de Miraflores. Recordemos que aproximadamente a las tres de la tarde arribaron acá al Palacio Presidencial el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, así como también el presidente de Uruguay, José Pepe Mújica, y también Evo Morales, el presidente de Bolivia, quienes están en nuestro país festejando los 200 años de nuestra independencia. Más temprano ellos participaban en lo que fue el desfile cívico-militar que se efectuó en el Paseo Los Próceres, donde además de los presidentes también participaron distintas personalidades de otros países, así como primeros ministros y cancilleres nuevamente. Entonces, acompañado de Pepe Mújica y el presidente también Evo Morales, el jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, entonces ya procede a ingresar nuevamente al Palacio de Miraflores para continuar esta amena conversación con estos jefes de Estado que están de visita en nuestro país con motivo de nuestro bicentenario. Es la información desde acá y con ella retornamos a los estudios. Adelante.